¿Qué hubo les? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Aunque usted no lo crea, hay gente que ha criado niños, que ha criado niñas que no son de él. O de ella. O que no son de ella. Hay familias. Ah, sí, es cierto, güey. Tú, amiga, ¿a ti te crió una señora que no era tu mamá? ¿Quién era esa señora? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? O un señor, compadre, ¿a ti te crió un señor, una señora que no es tu mamá? Eso se da mucho en México, güey. Neta. También aquí en Estados Unidos. Yo lo vi bastante en México. También aquí de repente. Aquí son Foster Peren porque el gobierno les ayuda, pero en México nadie les ayuda, güey. Llegan las mamás y les avientan a los niños. Sí, bajo el lona. Les dicen, ay, es que no lo puedo cuidar. Y se van con el hombre. Ay, no, qué feo, yo lo vi. Aunque usted no lo crea, hay gente que fue criada o están criando todavía niños que ni siquiera son de él, de ella. ¿Conoces a alguien? No, no es así, no es. Póme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Aunque usted no lo crea, hay gente que fue criada por personas que no son ni su mamá, ni su papá, ni nadie. Tristemente. ¿Cómo te fue? 1-855-370-3100. A ver, mira, tenemos a Rocío con nosotros. Hola, Chío, bienvenida. ¿Qué pateó? Buenos días. Buenos días, Rocío. Ay, mi amor, ¿a ti te creó alguien que no era tu papá o tu mamá? No, gracias a Dios que no estuve a los dos. En este momento nada más tengo a mi papá, pero yo estoy criando a un sobrino. Tengo un año criando a un sobrino. ¿De qué edad y por qué, mi amor? ¿Por qué? A ver, ¿de qué edad? De 14 años. Órale. No, ya, él tenía, ahorita tiene 14, pero hace un año que yo ya lo tengo. ¿Desde los 13? En aquel momento, desde los 13. ¿Por qué? ¿Dónde está la mamá de él? ¿Dónde está tu hermana? ¿O tu hermano de ese hijo? También mi hermana está aquí en los Estados Unidos. Se los quitó el DCFest. Yo tengo a uno, otra tía tiene a otro. ¿Por qué se los quitó? Por drogadita, de seguro. No sé. No, ¿qué pasó, Rocío, con tu hermana? Ah, este, como ella vivía sola, no tenía este trabajo, no tenía este, utilidades, no tenía muchos recursos. ¿Recursos no tenía para mantenerlos? Sí. ¿Y era borracha o no? ¿O no? No. No, ok, ok, no me pregunto, ¿eh? No te creas que... Y entonces, ¿el gobierno te lo dio a ti, Rocío, a tu sobrino? Ah, sí, yo lo tengo a mi sobrino, pero no que me lo dio. No, solamente lo tengo por el DCFest, pero las trabajadoras no hacen su trabajo, me ha cambiado tres veces de trabajadora. No es como a veces, como lo cuentan, que es muy bonito, que ayudan, no. ¿Qué problemas te dan la criatura esa porque no es tuya? ¿O cómo es el niño? Oh, no, al contrario, este, es muy difícil para uno, tanto como para los niños, que se acoplen a una familia diferente, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Que uno se asustió. Entonces, pero gracias a Dios que ya un año se van acoplando, nos vamos acomodando. Una pregunta, ¿tu hermana puede ver a su hijo? ¿Tú le das acceso o por ley no lo puede ver? Ah, tuvo la oportunidad de verlo, pero ella lo perdió, entonces ahora lo puede ver solamente con su perversión. ¿Por qué lo perdió? Y tampoco me lo aprovecha. A ver, ¿por qué lo perdió? Ahí hubo más que... Más que pobreza. Sí, más que pobreza. Ahí hubo golpes o algo, Rocío. A ver, ¿qué pasó? Cuéntale su hijo. Abuso bien. Así que yo, ella está haciendo sus cosas, ella es la que no los ha visto en estos momentos, porque la trabajadora tiene que venir por mis sobrinos, luego tiene que juntarlos con mi hermana. O sea, algo hay ahí, a lo mejor te ha metido en pedos con la droga o algo. Hay algo más. Mira, tenemos a Nelson con nosotros. Hola, Nelson. Gracias, Chido. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Igualmente, Nelson, aunque usted no lo crea, hay gente que fue criada o está criando niños que no son suyos. ¿A ti te pasó? Sí, pues yo te cuento mi historia, pues a mí me criaron unas personas, tres madrecitas me criaron en El Salvador. Y gracias a Dios, pues, me llevaron a... Por el buen camino. Por el buen camino, fíjate, que estoy muy agradecido con Dios. Oye, ¿y tu mami y tu papi, Nelson? ¿Por qué te quedaron ellas? No los conozco, la verdad, fíjate que ellos me abandonaron, me estuvieron regalando. Allá, pues la costumbre en nuestros países, ¿no? Ay, qué feo. Pero, ¿supiste por qué? ¿Te enteraste por qué te andabas regalando? ¿No te podías mantener? ¿No te querían de plano en el sol? Pues nunca me di cuenta, la verdad, pues, y todavía, pues, amo a mi madre materna, ¿no? Un fuerte abrazo, si me está escuchando. Pero, pero tu mami materna, ¿tú la conociste? ¿Sabes quién es o no? No, nunca la conocí. ¿Ni nombre, ni nada? ¿Sabes quién es? ¿Una fotito? Nada, nada, no, foto, no tengo, no tengo, no tengo foto, no tengo nada, ningún recuerdo de ella. ¿Y tu papá? Mi papá, sí, mi papá acaba de fallecer, fíjate que, este, falleció y me pidió perdón y le dije, pues, está perdonado, porque, pues, aquí estamos para perdonar, no para juzgar. ¿No te dio el nombre, no te dio el nombre de tu mami? ¿O una foto? No, nada, nada, ese murió calladamente, así nomás, y me dijo que no me podía dar más detalles. Ay, qué feo. Manito, pues. Y cuando te adoptan estas tres madrecitas, dices tú que desde bebito te criaron ellas tres. Sí, me criaron desde bebé y me, a los, fíjate, con aquella pobreza que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Este, me crearon vendiendo tortillas, me sacaron adelante, me pusieron a la escuela, y a los cinco años, a los seis años, que me traen para Estados Unidos, ¿cómo la ves? ¿Quién te trajo a Estados Unidos? Una de mis madrecitas, una de las tres de las madrecitas inmigra a Estados Unidos, a los cinco años, al año, ella me manda a traer. ¿Y tú, y tú la sigues viendo, la sigues queriendo con esa ternura? No, claro, hermano. Las que viven en tu familia son las propias víboras de ti, porque te están diciendo, hey, tú eres hijo adoptado, tú no puedes estar aquí, y te hacen la vida bien dura. Espérame, espérame, ¿tienes hermanos, tíos, o algo? Sí, pues tengo hermanos, pero como te digo, hoy que se murió mi papá, me di cuenta, ¿verdad? Que tengo hermanos, y pues gracias a Dios, este año fui a El Salvador, dime. ¿Quién te hacía la vida imposible? ¿Quién era? ¿Un primo, un... No, los primos, los primos, los primos, siempre te hacen la vida imposible, que eres adoptado, que tú no eres de la familia, y te hacen sentir mal, carnal. ¿Qué es eso, loco? ¿Y ahora que fuiste a El Salvador, les llevaste regalos o qué? Es verdad, era un bastardo, negro. No, pero no, no, no vivas con ese rencor, dales un regalito ahí de la 99 o algo, para que sientan que tú eres un ser humano. No, no ya me hiciste ideas, ¿verdad? No, Nelson se oye como que ha perdonado todo, se oye como que tú has dejado ir todos los rencores, ¿verdad, Nelson? Sí, claro, es que, mira, en la vida yo soy un poco, yo creo en Dios, ¿verdad? En la vida toda hay que perdonar, porque si no perdonas no vas a ser feliz. En mi caso, o sea, imagínate si yo viviera con aquella tristeza toda la vida, pasaría derrotado, y gracias a Dios nunca caí en las drogas ni en los vicios, ¿verdad? Oye, Nelson, ¿y ahora ya tienes hijos? Sí, pues ahora tengo hijos y les cuento mi historia, les digo, échenle ganas, porque miren, a mí me pasó esto, esto y esto, y dicen, pa, pero cómo usted vino por acá, pues les cuento que también, gracias a Dios, Dios me trajo aquí. Y yo les quiero dar un mensaje a todos esos niños que están en las casas, en las foster homes, donde estén, aquí en Estados Unidos, porque yo vivo aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Y que le echen ganas, y que no se agüiten, sigamos adelante, que no solo son ustedes, también yo, así como ustedes, haremos muchos. Qué bueno, qué bueno, mi Nelson. Un abrazo, Nelson, un abrazote, mano. Y sobre todo que muchos que están en la desesperación, a lo mejor de no encontrar una familia, es por ahorita, ahorita lloras, pero al rato te vas a reír, vas a ver, vas a estar bien feliz. Aunque usted no lo crea, hay gente que la criaron, personas que ni siquiera son su mamá ni su papá, ¿a ti te pasó? ¿O estás criando niños así? Me gustaría adoptar a una familia. Ahorita regresamos con tus llamadas, ¿eh? No, morra. Que no se te pasen en un chisme, todos están acá, en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos, no se nos escapa nadie, ¿eh? Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria A. Euphoria Podcast, historias que van contigo. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda, el podcast del bueno, la mala y el feo. Puro show. Aunque usted no lo crea, hay gente que fue criada por personas que ni siquiera son su papá y su mamá, ¿Quién te crió? ¿Qué pasó? ¿Cómo Nelson? 1-855-370-3100. A ver, tenemos a Deya con nosotros. Hola, Deya. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Deya. ¿A ti qué te pasó, mi amor? Pues bueno, a mí me crió mi tía y mi abuelita. Bueno, no nada más a mí, éramos cuatro mujeres y en las cuatro nos criaron. Yo me quedé desde los ocho meses de edad y mi hermana de un año ocho meses, de tres años y seis años. ¿En qué parte de México? De la Ciudad de México, del DF. ¿Y tu papá y tu mami de ella qué pasó? Mi papá falleció cuando yo tenía tres meses de edad y mi mamá se volvió a casar y por eso... ¿Las abandonó? ¡Qué gache a tu madre! Y bueno, ahora doy gracias a Dios, ¿verdad? Pero mi tía, la que me crió, ella ya tenía anillo de compromiso, ya tenía su vestido que había venido aquí a Texas a comprarlo. ¡Órale! Y ella no se casó por cuidarnos. Por el compromiso de cuidarlos a ustedes cuatro de ellas. Qué admirable es ese gesto, la mera neta. ¿Y cómo te fue? ¿Ya superaste todo ese abandono de tu madre y la volviste a ver? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te juegues? Yo no la conozco, bueno, yo la he visto algunas veces, pero la verdad es que yo no tengo rencor, ella sabe lo que habrá hecho, Dios será el que la juzgue. Sí. Pero mis hermanas, las dos mayores, mi hermana la mayor en paz descanse y ya falleció, ella y mi otra hermana, sí tenían mucho, mucho rencor, porque ellas estaban más grandecitas. Pero yo, yo desde que tengo uso de razón, pues yo he visto a mi tía y es como a mi mamá. Ahorita, si tú me dices, tu mamá se murió, pues no te puedo decir que me va a doler como me dolería a mi tía, porque pues mi tía es como mi madre. Pues sí, mi amor. Guau, imagínate. Pero qué bueno que te fue bien en la vida, qué bueno. Y ahora que ya tienes hijos, que tienes hijas, me imagino que les cuentas tu historia y también agradeces mucho, ¿no? Pues la bendición de tener a tus bebés. Claro, sí, yo realmente ahorita, gracias a Dios, tengo mis tres hijos, los tres están aquí conmigo. Mi hijo, el mayor, se vino de 18 años de México a seguirme porque se había quedado con su papá. Y venía cada vacaciones, pero ya por el propio, a los 18 años se vino, ya hasta tengo nietos. ¡Órale! Oye, ¿y a quién le dices mamá, a tu tía o a tu abuelita o a las dos? No, mi abuelita murió cuando yo tenía 12 años y mi tía se quedó. Pero mi tía nunca quiso, mi tía siempre nos habló con la verdad y dijo, no, tu mamá tiene su lugar, tu mamá es tu mamá, yo soy tu tía. O sea, nunca nos dijo que le dijéramos mamá, ni mucho menos, porque era su mamá. No les exigió, pero de usted salía. No, fíjate que no, siempre le dices tía, siempre le dices tía, pero todos nosotros, todas nosotras le dices una abuelita. Que tiene el rencor guardado de ella, por eso le gusta echar pleito. No, no, no es cierto, no está echando pleito. Oye, de ella, ¿y a tu mamá la has perdonado? ¿Has hablado con ella? ¿La has visto? ¿O no? Sí, fíjate que la vi hace algunos años, cuando todavía vivía mi hermana la mayor, fuimos a verla y sin querer nos tocó un 10 de mayo allá, pero duramos creo que íbamos por una semana y duramos un día. ¿Por qué? Porque llegamos y todo bien, pero no sé, no nos acostumbrábamos y luego allá era diferente. Ella, pues desgraciadamente pobre, porque ahorita no vive muy bien. Ella, pues es viuda por segunda vez, murió su esposo y sí ha batallado muchísimo, muchísimo y no vive muy bien. Mija, ¿nunca les pidió perdón, les trató de dar un abracito, un beso? No, siempre que hablaba, siempre que hablaba, en vez de hablarnos en nuestros cumpleaños para felicitarnos, hablaba nada más para pedirle dinero a mi tía. Ah, déjate nomás. Mira, tenemos a Anita con nosotros, te mandamos un beso de ella. Hola, Ana, ¿qué peteo? Hola. Bienvenida. ¿Qué tal, Tom? Muy bien, Anita, aunque usted no lo crea, hay gente que está criando hijos que no son, o niños que no son de, pues no son de él, de ella, o fue criado, también así. ¿A ti qué te pasó, Anita? Sí, este es un tema que pasaríamos todo el día hablando. Sí, cómo no. Porque está un lado, que es el lado positivo, cuando tienes experiencias positivas, pero está el otro lado cuando hay experiencias negativas. Bueno, yo, gracias a Dios, mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía como unos 6, 7 años, y gracias a Dios, fue un hombre muy bueno con mi mamá, un hombre que me quiso a mí, siempre me respetó. O sea, pero a la misma, muy bien, él falleció el año pasado, pero a la misma vez, mi mejor amiga, su mamá, bueno, de hecho, la señora, ella se suicidó hace como unos 6, 7 años, creo. Sí, el hombre era horrible, el hombre hasta quiso violar a la muchacha, a mi amiga. Y cuando mi amiga trató de hablar con su mamá, pues el hombre, no, no, no le creí, o sea, hacía como que ella era la que estaba mintiendo y todo. Y al final, ella, pues, mi amiga le dolía mucho y el hombre andaba con otras mujeres, o sea, y la señora yo creo que tenía problemas de, como de autoestima, porque, sí. Pero mira, yo solamente estoy llamando porque yo quiero decirle a todas las personas que se casan por segunda vez, que tengan consideración con las mamás y los papás solteros, porque también hay hombres muy buenos que se encargan de sus hijos y que trabajan duro para sacarlos adelante. Entonces, la persona que se va a juntar con cualquiera persona que tiene hijos, que lo piense, que es una responsabilidad. Y sobre todo, uno mira a todos, todas las personas que han llamado, han dicho de su, de su, cómo marca a un niño el hecho de que tenga una violencia positiva o negativa. Y a veces no es fácil, ¿sabes? Y yo le digo, y yo le digo a todos los hombres solteros sin hijos, nunca se casen con una ni se consigan una mamá soltera. Cuidado, porque no, porque no, porque no, vienen llenas de problemas, vienen cargando. Cállese. A lot of baggage. Deje que hable la psicóloga. Señor. No, tiene razón hasta cierto punto, porque no todo, pero fíjate que yo por muchos años estuve soltera como por siete años, y yo siempre, siempre, pues, si quería a alguien, pues, podía salir y tener, y a cenar, y no, o a comer, pero cuando era ya algo para un, para un, para un, algo, algo serio, pues yo quería estar segura del hombre que iba a estar conmigo, porque si un hombre no, no, no es que lo iba a poner en un segundo plano, lo iba a poner a los dos planos, pero tan importante iba a ser la persona con quien iba a casar, también, junto con mi hijo. ¿Terminaste casándote o no? ¿Ah? ¿Terminaste casándote, sí o no? Sí, sí, gracias a Dios. Gracias, y no, y te voy a decir algo, o sea, por eso te digo, la, la vivencia no es fácil, estar con niños, teenagers, es difícil, a veces también hay niños que son... No, y necesitan su, necesitan su espacio y todo. Pero si tú no tienes hijos, hombre, no te casen con una pajuelona con niños. No. Vas a lidiar con niños que no son tuyos, a luego con un ex que también es un psicópata. ¡Cállese, don tela! ¿Qué? Aparte vienen dañadas. Señor. Señores, vamos a regresar a continuación con la enchufada, tenemos el teléfono. ¿De quién o qué? De un vato que se le olvidó el teléfono en la casa. ¡Qué miedo! ¿Y cómo le vas a llamar? Porque trae otro, pero es del Halle. A ver, ahorita regresamos enseguidita, vamos a regresar con la enchufada, le vamos a hacer una broma enseguida. Estaba don Telaraño y don Terramicino. ¡Ahora, laida, que! Allí en la banqueta, platicando. ¿En la banqueta? ¿No había para unos asientos, algunas sillas? ¡No, no! ¿Eh? Iban a ir a algún lugar. ¡Órale! Estaban sacándose la polilla ahí. Se sacudían y salía polvo blanco ahí con polilla. Como te hubiera patado tu mamá, Cuca, y Toño. Y a don Tela, pues le caía la polilla por entre la bastilla del pantalón. ¡Asco! Y le hizo otra risa. ¿Te habrías puesto calzón? Y estaba platicando y le pregunta, don Terramicino. ¡Ay, Tela daño! ¿Qué quieres en maizón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué hora se abren las cofidonas? Y son... Don Telaraño. No sepo, fíjate. ¿Y dónde? No se dice, no sepo. Ah, entonces no sabo. No se dice, no sepo, ni no sabo. Entonces, ¿cómo se dice? Y se don Terramicino. ¡No sé! Y se don Tela, si no sabes cómo se dice, ¿para qué te metes, estúpido? ¿Y a qué hora se abrieron las cofidonas? ¡Sabe, no! ¿Por qué sabe, güey? No se dice, sabe. ¿Está Benito? ¿A Camelo? Sí, él habla. ¿En qué te puedo ayudar? ¡Era más rápido! No te salen las enchufadas. Déjaselo a los disques profesionales del bueno, la mala y el feo. A la gente que nos manda mensajes y nos dicen, ay, enchúfense a mi primo, mi hermano y todo. Vamos a marcarle a este vato. Olvidó su teléfono personal en la casa. ¿Qué miedo es? Nos mandaron el teléfono del trabajo que trae, feito. Dile que eres el teléfono. ¿Otro chiste, no? No, güey, no. ¿Saló? Sí, con Beto. ¿Sí? Beto. ¿Dónde? Soy tu celular. ¿Mi celular? ¿Cómo que ha dicho? ¿Aplá mi celular? Me olvidaste aquí en la casa, loco. Sí, me estoy descargando. Me estoy muriendo. Beto. ¿Pero cómo es eso? Es que toda la noche estabas texteando y haciendo porno. Y ya ves que se calientan los celulares y se empiezan a descargar. Manda a alguien a que me enchufen, no se desgache. ¿Pero dónde estás? En tu casa, güey. Pues, ¿dónde más? Ahí me olvidaste. Estoy pillándonos del trabajo. Me regreso por él, yo creo. Aquí estoy en el buró. Dile a tu vieja que necesito que me enchufa ella. No, ****. ¿A quién habla? Yo, tu celular. Ah, perdón. Se me cayó la señal. ¿Oye? Necesito que me enchufen, loco. ¿Y cómo le hago? ¿Voy para allá o qué? Me estoy muriendo. Antes de morir me quiero que me enchufen. Machín. Ah, pues ahorita voy. No, no me quiero morir sin que me enchufen. Uy, pues qué mal eso. ¿Y cómo le hago, pues? Ándale, dile que tienes una emergencia. Que tienes que venir a tu casa a enchufar. Pues ahorita pillo te hizo aquí de mi trabajo y voy a enchufarte. Ok, pues me voy a bañar. Ok. No te creas, Beto. Te estamos haciendo una enchufada con el bueno, la mala y el feo, loco. Sí, él había creído que su celular le hablaba. Ay, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Oye, pero si tienes un rato así, dime dónde voy y me enchufas. Güey. No, dijo, el celular y el mío también se está muriendo, güey. Esa vía de papayita también, ¿no? Qué bárbaro. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. Puro show. Gracias. 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 Gracias.